Cuando se legaliza la injusticia, la resistencia es un deber y denunciarla una obligación. Aromas, el libro Aromas, son instantes, sensaciones, tiradores de la memoria, experiencias de un hombre maduro y un niño abrazándose muy fuerte a la vida, meditación sobre el paso de los años y el sentido o si sentido existencial. A veces canto popular, a veces prosa personal, unas flor, otras hojas secas, despojado de artificios, el poeta fluye siempre sincero y confidente y es naturaleza e historia sin temor a las paradojas ni al error ni a las preguntas, sin renunciar al misterio, elemento clave el misterio para que sintamos en verdad la poesía. No todo es definible. En la lectura de un poema hay nuestro corazón escudo. Este relato de relatos vitales forma parte de una voz coherente, la de un emigrante del sur e inmigrante soñador y valiente, reivindicador de valores como la justicia y la amistad. Un viajero a la tarde que escoge aquí como escenario principal de reflexión su propia y abierta casa, la Casa de los Aromas, pero además Etiopía, México, Nicaragua, Costa Rica y otros lares. Literatura romántica del yo, Ángel tiene un yo muy fuerte, todos tenemos un yo muy fuerte, yo tengo muy particular visión de esto, pero en literatura el yo existe, el romanticismo. Pero también social, él también habla de nosotros y también habla de esos y de ellos y de ellas. La primera persona también puede multiplicarse, somos de muchas maneras. El ser se da en la frente con la piedra de sus límites, pero vuelve a levantarse y expandirse con la palabra creadora, materia e ilusión. Yo creo que podemos vivir sin poemas, pero no podemos vivir sin poesía. No os quiero porque estáis llenos de rencor y odio, porque formáis parte de ese ejército de sumisos y conformistas, porque cuando oís la palabra rebeldía o asustáis, porque apostáis más por el dinero que por la coherencia, la amistad y la lealtad, porque con vuestros silencios hacéis que lo anormal pase a ser normal y lo injusto legal. Y es que a mí no me gustan los cobardes. Además, también porque nunca miráis a los ojos cuando habláis. Sufro la condena de tu ausencia, pero eso no me impedirá que me estremezca cada vez que te deja un sueño y te tenga en mis silencios. Me pides que te haga otra poesía, una más. Dudo si es por los versos o simplemente porque quieres sentir que aún te quiero. Solo voy a decirte que en nuestro arroyo fluye agua como antaño y que sigue siendo limpia y transparente con la misma fuerza de aquel día. Aquel día que nos robamos un beso. Tan solo necesito un instante tuyo y una mirada fugaz para sentirme pleno y pensar que valió la pena. Porque todavía me gustan las nubes de azúcar me llaman infantil y loco. Y es que me gusta degustar y compartir la dulzura sea blanca o de colores. Tampoco puedo evitar recordar los paseos por la carrera del Darro, la feria del Corpus Christi en Graná, las sandalias de casa se agarra, los pantalones cortos con blusas de marinero confeccionadas con esmero por mi madre, las voladeras o los molinillos de viento. Éramos locos bajitos que soñábamos con comernos el mundo. Me abrazaba la vida con tanta fuerza que aún hoy no me he soltado. Cuando uno riega los aromas de su casa con amor, con amistad, con profundidad, corre el peligro de que las plantas le contesten. Y esta planta contesta así desde esta poesía. Dice No me negues el agua que es la fuente de mi vida. No permites que la memoria te haga olvidar que aquí estoy. Porque entonces ya empiezas a matarme poco a poco. No llames tan pronto al otoño donde el verde es transformado en marrón. Las hojas se secan y los aromas se apagan. Mantendré la belleza y volaré con el viento. Y cuando me miren sabrán que hubo un tiempo en el que también fue bella, llena de vida y plena de olor. Acto revolucionario. La tristeza, la angustia, la incertidumbre, los insomnios, incluso la indignación controlada. Todas estas emociones y estados de ánimo favorecen a los diseñadores de crisis económicas, auténticos depredadores sociales. Son parte de su estrategia. Y es por eso que debemos mantener la cabeza alta junto a nuestra sonrisa. Porque es un acto de resistencia activa, porque es un acto revolucionario. No permitamos que nos la roben. ¿A dónde se fue la cordura? ¿A dónde se escondió la compasión? ¿Quién nos robó la esencia de la vida? ¿Dónde se encuentra la solidaridad, la comprensión, la tolerancia? Tengo la boca amarga y no encuentro caramelos para endulzarla. Quizá los encuentre algún día, porque son difíciles de encontrar. son de sabor a justicia social y recubiertos de sentido común. ¿De qué sirve que seas parte de la tripulación si cuando te toca un día el timón lo rechazas? Proclamabas tu condición de marinero cuando los vientos eran fagonables y sin embargo, a la primera ola saliste corriendo y abandonaste el barco. Seguiré navegando solo, aunque esto suponga más sacrificio y algunos ratos de nostalgia. Pero, en cambio, el mar, la brisa en la cara, las pequeñas montañas rusas y las calmas serán mías. Distancias. Le expulsaste de tu vida con prisas y empujones. Estabas tan apresurada por miedo a perder tu espacio que no sabías ni lo que querías. Fue tan grande tu ceguera que nunca aceptaste los razonamientos que te dieron, ni siquiera los del corazón. pasando de los abrazos y los besos sentidos al rencor y al autismo. El tiempo ya pasó. Ese que hace cicatrizar las heridas. Ese que hace madurar. Ese que pone todo en su lugar. Ahora, tus acercamientos son cada vez más numerosos pero sin intensidad. Ya no provocas emociones porque aunque te acerques él ya está muy lejos. Recuerdos de Lunita, mi amiga. Como dice mi nieto Víctor, ahora está en el cielo de los perros. Cuando la melancolía inundaba todo mi ser, ahí estabas tú dándome calor. Cuando la tristeza se adueñaba de mi corazón, ahí estabas tú regalándome abrazos. Cuando dejaba de recibir las muestras de ánimo y aliento de la gente que yo más esperaba, ahí estabas tú siempre incondicional. Cuando mi alegría era manifiesta, ahí, ahí estabas tú regalándome miradas brillantes de felicidad. Siempre ahí. Jamás me fallaste. Entre nosotros sobraban las palabras, siempre nos entendimos con las miradas. Compañera y amiga, siempre estarás en mi corazón. Dedicada a todos los que no están pero que los recordamos con una gran sonrisa. Gracias. ¡Gracias!